Hola a todos que no les dais y bienvenidos a otro nuevo vídeo más de mi canal y vacaciones, espero que estéis de maravilla porque hoy no me esperabais en este lugar, hoy no me esperabais en este maravilloso portal que se llama Youtube, 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 como tú le quieres llamar, es miércoles, yo subo vídeo los domingos a las 7, tú apúntatelo siempre en el calendario cariño, incluso recordatorio del iPhone, domingo a las 7, 19, 2.00 o'clock, siempre new vídeo en este canal, que pasó la semana pasada que no hubo, es por ello que he dicho, pues un videíto extra cariño porque mi cuerpo me lo pide, además, ha salido este producto súper novedoso, que yo no me lo esperaba, me salió en Linkedin, porque yo últimamente utilizo bastante Linkedin y de repente me salió esta movida que ha sacado un restaurante de comida rápida, muy famosa en el mundo entero, que no sé si debería decir nombres, ni aquí patrocinar cosas que no me pagan, porque es que yo ya reflexiono y digo, hay peñita a la que literalmente la marca, esta marca incluso, les ha pagado para proporcionar este producto, y yo estoy aquí dándole a esto patrocino máximo por amor al arte y por, y por, básicamente, mi alegría que, que mi cuerpo corre por mis cenas, que yo, es que, digo pocas cosas, pero se me entiende, que uno ya aquí, caro, publi, 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 pero luego, es que, luego no, luego no, y uno de que vive, uno vive de lo que vive, pero bueno, aquí estoy, haciendo este vídeo, en fin, el asunto, que voy a pedir los productos de, de, por una aplicación de delivery, eh, el restaurante obviamente es KFC por Jumpers, que yo nunca en mi vida imaginaría esta colaboración, porque digo, pollo Kentucky Fried Chicken, pollo rebozado, y Jumpers, en que momento a ti se te curzan los cables, que fue un chico de Twitter, que creó esto, y de repente Jumpers, le ha como comprado la idea al chico de Twitter, y ahora lo han hecho realidad, y al chico este, que creó esta idea en Twitter, le han pagado como 10.000 euros, guau, tú imagínate tener una idea loca un día, y que de repente la marca te diga, cariño, me gusta, te lo compro, y se lo han comprado, y lo voy a pedir, así que vamos a conectar con el Iván del pasado, que lo pida, porque yo ya literalmente lo tengo aquí, jajajaja, hola, soy el Iván del pasado, en este instante estamos en la aplicación de pedir cositas a domicilio, voy a ver lo que sucede, porque el otro día yo entré, y no había existencias de esta movida nueva que han sacado, yes, yes, aquí lo tenemos Peñita, que pido, guau, guau, me encanta a mí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta una novedad, a ver, espera, me voy a poner aquí para que aparezca aquí el móvil, bien, menú, la sobrada doble por Jumpers, combo la sobrada, no entiendo, menú la sobrada simple, sobrada Jumpers doble, la sobrada por Jumpers, vamos a pedir la de arriba, es que no sé que diferencia tiene, o sea, es doble de la de arriba, pues voy a pedir la de abajo, la segunda esta, que tiene burger sobrada por Jumpers simple, o sea, en vez de ser doble, porque para qué doble, ¿no? Complemento, que vamos a poner la patata, vale, y luego Jumpers beaters, ah, pero solo vienen dos, ah, yo quiero más, pues voy a pedir la doble, ah, venga, la casa por la ventana, vamos a pedir la doble, tal cual, así, vale, y de complemento, ay, nunca he probado yo el puré, que es puré, puré, vamos a pedir puré, y luego una bebidita, vamos a pedir agüita, cariño, eh, que estamos ya, eh, como te lo digo, vale, esto, así, un poquito de ketchup incluso, y luego voy a pedir aparte, cuatro Jumpers beaters, y salsa de Jumpers, ya, yo creo que así, porque no hay nada más, aros de cebolla pone que es nuevo, vamos a probarlo, yo creo que nada más, a ver si algo más pone que es nuevo, pero no, mira, salsa Coronel, nuevo también, honey mustard también, bueno, tampoco estas salsas no tienen nada en especial, pues de momento, vamos a dejarlo así, porque no hay ninguna hamburguesa más nueva, eh, venga, pedimos la, la menú chiquillo, a ver que nos trae de regalito, mini Burger Jumpers, una mazorquita que me apetece a mí, una, un bifrutas, hay un postre, sundae de nocilla, ah, sundae de koyak, ala, esto no lo había probado tampoco yo, venga, pues, adelante, ala, la casa por la ventana, tal y como podéis llegar a ver, eh, total del pedido 24, 88, ya está, pedido confirmado, ala, pues vamos a ver cuando llegue, que pasa, que sucede, que acontece, dos horas después, hola, Hola, si, nos hemos quedado sin stop de arroz de cebolla, a ver si se los podía cambiar por otro producto, ah, pues nada, no, no los pongas y ya está, no pasa nada, eh, pero, no sé, tal vez patatas, puré, una mazorca, es que puré y mazorca los he pedido ya, pues pon patatas, dos tiras de pollo, eh, pon patatas, patatas, vale, perfecto, pues ahora está el pedido para allá, gracias, Vale, a ti, chao, hasta luego Bueno, básicamente me han llamado, la primera vez que me llaman a mí de un, de repente, restaurante de estos, que se han quedado sin existencias de arroz de cebolla, pues nada, os he pedido patatas Estoy flipando porque no ha tardado ni 15 minutos en llegar el pedido, o sea, creo que es de los pedidos más rápidos que han llegado en mi vida, eh, no miento Mira, va a sonar el timbre en segundos, porque mi portal tiene dos puertas y cuando tocan el primero y luego entran como a la siguiente puerta Y se queda como intentando abrir la puerta hasta que se dan cuenta que hay otro Hasta que se dan cuenta que hay otro timbre, pasa como un minuto y ya luego se dan cuenta, ah, hay otro timbre Y le dan al timbre, y este ha sido el segundo timbre, y ahora estará subiendo, me tocará la puerta Hola, aquí, gracias, chao Que el señor se haya confundido y ha ido a la otra puerta Así que ya tenemos el pedido bien plantado, aquí lo tenemos incluso Yo no quería decir la marca del, del asunto, pero lo, lo estoy diciendo Es que, ¿qué te voy a contar? Arroba KFC, si quieres que te haga un más promo, tú avísame Bien, cuidado Aquí tenemos todo el sarao, a ver, mucha cosa he pedido, claro El agüita, súper importante El disfrutas de repente también Esto, esto, voy a bajar la cámara para que lo veáis bien, porque hay mucho producto Esto, uy, el puré, mira cómo viene La mazorca, las salsas Y la joya de la corona, cuidado, atención Aquí tenemos la nueva hamburguesa de KFC por Jumpers Nunca en mi vida lo imaginaría, pero, chica, a veces las cosas suceden en esta vida Vale, ¿por dónde empiezo? Claro, mucha cosa, mucha cosa Igual empezamos por, es que claro, aquí estas son las patatas Que chica, pues la patata, sabéis que yo con la patata del KFC creo que no la he probado nunca Está esto hecho hace cinco horas, no es broma A ver, he pedido aquí, por ejemplo, esta salsa Salsa coronel, no sé lo que tiene Cinco estrellas Ay, huele como a cuando mezclas mayonesa con ketchup Una buena mojación nos gusta, cariño Hombre, con salsa ya, esto es otra cosa Nos alegró un poquito más el interior Lo que sería el cuerpo, cariño Pero yo he pedido lo del menú este de niños No traía regalo Desrec Yo he pedido el menú, chiquillo Y eso ponía que traía Traía regalo, ¿no? Oye, y el Sundae Faltan cosas Ah, no, el Sundae está aquí Pero el regalo y el cartón tampoco me lo han puesto, ¿no? Juguete Oye, el juguete no me lo han puesto Bueno, este es el Sundae de Collac Vale, vamos a probar el puré De repente, ¿no? Un puré de patata Al corro de la patata Naranja sin limones Madre mía, ¿qué tiene encima? Mira, mirad, este es el puré de patatas Del KFC Madre mía Del KFC Que arriba tiene como, no sé Vamos a probarlo Mmm, oye muy bueno Lo de arriba sale como a pollo Pero esto tiene de mantequilla Tiene de mantequilla esto Vamos a ver los ingredientes que tiene esto El puré de patata este Claro, pone Obviamente, ¿qué va a poner? Luce mantequilloso, ¿eh? Caliente, caliente Oh, caliente, caliente Ay, mira, me encanta este plano De verdad, estoy un poquito mal Una agüita para el body Ay, qué rico la agüita Voy a cambiar de plano, ¿vale? Para que no sea todo el vídeo con el mismo plano Que tampoco me han metido los sticks estos de jumpers No puede ser Oye, no puede ser Que yo... No, esto ya no lo voy a perdonar Yo he pedido cuatro jumpers biters No, hombre, que los he pedido Te lo digo yo Voy a ver el pedido Cuatro jumpers biters Aquí está Y no está Voy a poner el pedido valorado Manx Hombre Faltan... Faltan cosas En el pedido Lo voy a poner En menú chiquillo jumpers Voy a poner que faltaba Y hasta no me deja Ah, pues mira, sí Me da reembolso Ah, qué bien Alá, mira, cinco euros de reembolso Pues voy a pedir otra más, ¿no? ¿O qué? Ya que estamos para enseñaroslo por lo menos Porque, bueno Bueno, cuatro jumpers biters A ver si llega en la de ahora Bueno, a ver Vamos a abrir esto de momento La hamburguesinga, ¿vale? Que bueno, el packaging me encanta El packaging sufre lo bravo Pone Sabe a jumpers 100% Con sabor a mantequilla Con sabor a manteca Los auténticos Vamos a ver, a abrir Vamos a... Reaccionar ¡Oh! A ver el olor Buena pan Madre mía Menuda, menuda, menuda bomba Un movimiento sensual Tiene que flipar, de verdad Bueno, bueno Esta sería un poquito la pinta A ver, tiene bacon arriba A ver si se enfoca Tiene bacon arriba ¿Esto qué es pollo frito? Otro pollo rebozado ¿Y dónde está? No sé Ah, esto será la salsa de jumpers Vamos a probarlo ¡Mmm! 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 Ay, no te sabría decir yo en este momento No sabe a jumpers, eh Yo, al saber que sabe a jumpers Mi cabeza como que lo intenta relacionar con jumpers Si tú no me dices nada de que esto sabe a jumpers Yo no te diría ¡Ah! Sabe a jumpers O sea, quiere saber Hay un intento Hay un intento Madre mía, el pedazo, pedazo de pollo, eh Hay un intento para que esto sepa a jumpers Madre mía Qué fuerte, eh Pero no sé Lo que tiene que saber a jumpers es esta salsa de aquí Sabe a mayonesa Pero sabe a una salsa que ya existe Ahí no sé Estoy, mira que estoy intentando, eh Darle un poquito de alegría al escudo Pero es una hamburguesa de pollo Buenísima La de cada vez de toda la vida Con una salsa Voy a abrir la salsa de jumpers Vale, que es esta de aquí A ver si la salsa en sí sabe Básicamente es salsa sabor a mantequilla Perdonadme lo de la mano Pero tiene, mira La textura básicamente es mantequillosa máxima Vale, la salsa sí Esta salsa sabe un poco más a jumpers Pero la hamburguesa en sí Igual habrá que echarle por encima la salsa Mira, vamos a coger la pequeñita Que venía en el menú de niños Sin juguete Que es esta de aquí Pero esta es de jumpers Ah, sí, tiene ahí la salsa A ver si sabe más Ay, chica, yo qué sé Le voy a echar más salsa A ver si sabe un poco más Menos más que he ido a entrenar el día de hoy, eh Porque si no A ver, mira, rebosa O sea, la salsa ya rebosa, eh Vale, ahora sí O sea, ya con la salsa Sí que sabe a jumpers Dulce, 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 eh Está bueno Pero tampoco es una explosión de sabor De jumpers Me encanta Yo diciendo que me contraten para promocionar esto Diciendo que no sabe a jumpers Para que veáis, eh 100% realidad aquí, cariños Está buena, obviamente Está buenísima Me lo voy a zampar entera Sabe a jumpers un poquito Qué bueno También te digo La sal que tiene esa movida O sea, me arde la boca de la sal que lleva Y luego Bueno, mis frutas Que cari que te quieres, te digas La mazorca De maíz Que me encanta el maíz Adoro maíz A ver Buah, me encanta Buenísimo Una mazorca Que te voy a contar, ¿verdad? Me encanta la mazorca Aquí Hola Hola, gracias Chao Sí O sea, ha tardado una barbaridad También es verdad que empezaba a llover De repente Por fin Aquí están Las movidas estas Con su recipiente Aquí están Aquí están Tienen cuatro Vale, esto Me parece como un pollito Con su forma de jumpers Bueno, estrellita Vamos a mojarlo en salsa Que supongo que si no lo mojas Tampoco será eso Una gran cosa Ah, es de queso Es de queso Mmm Mmm Sí que sabe Este sabe mucho más Que la hamburguesa Este sí Porque yo creo que el rebozado este Tiene aromatizante O tiene algo Que sabe a jumpers Vale, este sí Esto sí que sabe a jumpers Esto sí, cariño Es una sensación rara También te digo Pero está bueno, ¿eh? Sabe a mantequilla Básicamente Muy bueno Y un pincito También te voy a decir Por tren Bueno, que estoy Aunque lo haya metido yo Al congelador Esto ha estado Más derretido Que otra cosa Vale, a ver Esto es de De koyak Que es el mítico Mítico chupachús Buah, está derretidísimo Mítico chupachús En este caso azul Vamos a ver Mmm Buah, 100% Coyak azul Ay, esto te he pintado la lengua ¿Eh? No pinta No, no pinta mucho Sabe 100% Ay, qué fresquito Qué bueno Muy bueno Me ha gustado No, yo lo voy a dar Sí lo digo Pues bueno, compañeras Con esto y un bizcocho Hasta que hemos llegado En este vídeo Pues oye Un vídeo express Un vídeo así inesperado Un vídeo que Pues un miércoles Aquí de repente Pues eso habéis comido Básicamente Ya al igual que yo Me he comido Pues esta maravillosa Hamburguesa de pollo Con jumpers Ya me diríais en los comentarios Qué os ha parecido Comentadme si lo habéis También probado vosotros Para, pues un poquito Comparar opiniones Entre la tuya La mía La tuya, la mía La mía, la tuya La tuya, la mía Eh, suscríbete Como siempre El domingo a las 7 Vais a tener un vídeo especial Eh, no os quiero adelantar Pero es un vídeo que Os puede gustar mucho O no os puede gustar nada Porque es diferente Así que Estad atentos el domingo a las 7 Seguidme en mis redes sociales En TikTok, en Instagram Eh, y ya Y por aquí En Twitter si queréis A veces utilizo un poquito Y os dejo por aquí En la pantalla Los vídeos recomendados El último y el por aquí Aquí para suscribiros Y ya está Ala pues El domingo nos vemos Chao, adiós Feliz semana